Música Soy como el pájaro prieto que en las cumbres me mantengo Las palabras que me diste en el corazón las tengo Como no me las cumpliste a que me las cumplas tengo Música Pavo real eres correo, tú que vas al real del oro Pavo real eres correo, tú que vas al real del oro Si te preguntan que hago, pavo real diles que lloro Lagrimitas de mis ojos por una joven que adoro Música Mi amor es como el conejo, sentido como el venao Mi amor es como el conejo, sentido como el venao No comer sacate seco, ni tampoco manquillado Come sacatito verde, de la punta serenado Música Por tus puertas voy pasando, amorcito de mi vida Si te despierta mi canto, vuélvete a quedar dormida Que yo sigo navegando, dándole gusto a la vida Música